buenas noches amigos de youtube hace mucho tiempo no se acabó un vídeo sobre lo que es el tallado de madera en este caso aquí mi prensa improvisada y tengo aquí una pequeña pieza detallando no quede madera cocobolo y ahí va quedando la forma no es lo mismo tallar en lo que es relieve pero en 3D es más complicado entonces te da un trabajo bastante sencillo y bueno recuerden que cuando van a tallar madera muy importante utilizar protección en la vista y una mascarilla especial para lo que es la partícula que es el polvo de la madera como les mencioné madera cocobolo